¡Aplausos! 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 ¡Amor! ¡Mira qué bonita! Bienvenidos seáis majestades, os saluda el abad Álvaro Pérez de Araciel, de la ilustre familia alpareña de los Araciel, humilde y leal siervo vuestro, y responsable de esta magnífica iglesia. Vos, mi buen señor, el bien llamado Rey Planeta, Rey con la gracia de Dios, al que hemos honrado por la construcción de esta colegiata de San Miguel a cambio de una buena suma. Os habéis distinguido entre todos los reyes por vuestra calidad humanista y defensor de nuestras tierras aquí y allí en de los mares, tanto en las batallas de las guerras que nos asolan, como en las de las artes que nos asolan.